La prensa occidental se cansó de descalificar la audaz medida de Nayib Bukele de convertir el bitcóin en moneda de curso legal de El Salvador. Pero para sorpresa de los sesudos mediáticos y economistas neoliberales que predijeron el colapso de la economía del país centroamericano, Bukele les volvió a ganar la partida. Los éxitos de la medida para la estabilidad económica salvadoreña han impresionado inclusive a los grandes de Wall Street. De esta manera, sin parar en los éxitos, Nayib Bukele ha anunciado el nuevo paquete económico de su gobierno para desarrollar las inversiones y el desarrollo social en la nación centroamericana. Un ejemplo de audacia económica. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La administración de Nayib Bukele lanzó un inusual programa de visas llamado Adopting El Salvador Freedom Visa Program, con la firme misión de atraer mil inversores que contribuyan con un millón de dólares cada uno en bitcoin o en la criptomoneda más estable, USDT, de forma anual. Dicho programa está dirigido a inversores a gran escala que contribuyan con un millón de dólares en el país, aclara un comunicado de la presidencia salvadoreña. Limitando a mil participantes por año, el gobierno de Bukele busca inversiones en las áreas de cultura, seguridad, tecnología y bienestar social, indicó el comunicado. El documento abundó en que las inversiones tienen como sector priorizado las intervenciones en escuelas, mejoras en la salud pública, elevar el nivel de acceso a servicios de salud, fortalecer la conectividad vial de la nación y el desarrollo de las comunicaciones digitales. Y pensar que hace algún tiempo atrás, una corte de sesudos economistas neoliberales, todos muy expertos, hablaban de que Bukele había señalado el camino al despeñadero para El Salvador al adoptar el bitcoin como moneda oficial. ¡Cuán perdidos estaban! Según el plan establecido, los que deseen unirse al programa podrán ejecutar inversiones en el país de manera segura. El fin proclamado es convertir a la nación centroamericana en un hub tecnológico y un destino turístico incomparable. Esos inversores gozarán de una visa de acceso especial luego de haber cumplido con los requerimientos legales. La poderosa compañía de criptoactivos Tether proveerá la tecnología para la ejecución del aparato logístico que cumplirá con el programa. Justamente estos proyectos surgió en septiembre pasado a dos años de la instauración del bitcoin como moneda corriente en el país. Desde el año 2021 se han invertido alrededor de 260 millones de dólares por medio de los instrumentos de fiduciarios de El Salvador. Veamos, estimado suscriptor de prensa alternativa, los que están poniendo sus preciados dineros en bonos salvadoreños. J.P. Morgan Chase, Eton Benz y B. Jim Fix, según reveló una investigación de Bloomberg, los pesos pesados. Aunque nos perdimos una parte significativa del repunte, aún creemos que hay valor en la curva de El Salvador. Hay espacio para que este crédito siga teniendo un rendimiento superior, afirmó una fuente anónima del J.P. Morgan Chase a Bloomberg. El gerente de cartera de B. Jim, Zulfi Ali, comentó al respecto. La historia sigue siendo positiva en las cuentas fiscales y Bukele ha seguido siendo muy consistente en señalar a los bonistas que se toma en serio el pago de la deuda, pues los que hablan son los jerarcas de las principales compañías financieras de Wall Street. Además, los resultados de tal acción comienzan a certificar la justeza de la medida de Bukele. Según reveló el portal Bloomberg, los bonos en dólares salvadoreños están rindiendo un extraordinario 70% anual. Automáticamente las miradas de los gigantes de Wall Street se posaron en tal número. Además, el medio familiarizado con la dinámica financiera agregó que, cuando todos apostaban al fracaso de la medida de Bukele, durante este año 2023 los mercados de bonos de El Salvador fueron los que atrajeron más inversiones en todos los mercados emergentes del mundo. La administración de dinero de Lord Abbott, otro grande de Wall Street, Mila Sulquina, informó. El Salvador se ha beneficiado de una gestión proactiva y prudente de su balance. Agregó que durante la segunda mitad del año 2022 y primer trimestre de 2023, el país se embarcó en una recompra de su deuda. Pese a una caída equivalente al 60% del valor de las criptomonedas a nivel global en el año 2022, Bukele continuó comprando criptoactivos con fondos públicos, sosteniendo que aquella era solo circunstancial y que la mejor manera de atraer los inversores extranjeros es bajo esta metodología. El tiempo y Wall Street le dieron la razón. En ese tenor, dijo el joven presidente, El Salvador es el epicentro del Bitcoin y, por lo tanto, de la libertad económica, la soberanía financiera, la resistencia a la censura y la riqueza inconfiscable, arguyendo que, a pesar del acoso internacional, su gobierno emitirá los bonos Volcán. Los bonos Volcán consisten en una política de Bukele dirigida a atraer inversores extranjeros bajo la figura de inversión en dinero líquido por parte del inversor y cancelación de bono por medio de criptoactivos. Este proyecto está acompañado por la construcción de una ciudad llamada Bitcoin City, en el departamento oriental de la Unión, la cual sería alimentada por la energía geotérmica de un volcán de la región. Y con esa misma energía del volcán, el país podrá generar nuevos bitcoins, remató Bukele. Otras firmas de Wall Street como Lord Abbott y compañía, Neuberger Group y UBS Group se han agregado al listado de firmas que pretenden invertir en bonos en El Salvador, inclusive desatendiendo las campañas que minimizan el rendimiento del país centroamericano. Otro de los elementos a destacar en la medida de Bukele, vista como la principal cartera de presentación de la gestión, es la seriedad de su gobierno para cancelar con gran efectividad y transparencia las normativas en el marco de las transacciones en criptoactivos es parte sustancial de dicha seriedad. Sectores occidentales han acusado a Bukele de instaurar un régimen dictatorial en El Salvador, han enfilado sus baterías contra el líder centroamericano por lo que consideran una política de seguridad violatoria de los derechos humanos. Sin embargo, la realidad dice otra cosa. El país tiene casi cerrados los dos caminos para conseguir financiamiento que son los organismos multilaterales como el FMI o el Banco Mundial, afirmó Carlos Castañeda, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, rematando que esto representa una represalia por la política de Bukele por parte de Estados Unidos. El año 2022 marcó un crecimiento de la economía salvadoreña de un 2,5 por ciento. Gracias al aumento del turismo y las remesas, el déficit fiscal cerró en un 4,6 por ciento en comparación al 5,7 por ciento del año precedente, según datos oficiales. El gobierno ha cancelado fielmente los vencimientos de los bonos que en los últimos meses han revertido su caída. Entonces, El Salvador es un ejemplo a seguir. Evidentemente, cada nación de la patria grande tiene sus particularidades y complejidades propias. Lo que es digno de emulación es la audacia y la fuerza de decisión. Bukele golpea como el león y evita las trampas como el zorro. El resto de la patria grande no debe apartar el ojo. Por otro lado, el gobierno de Bukele ha creado toda la institucionalidad para regular el comercio de criptomonedas a través de entidades públicas responsables. Bukele advirtió, esta propuesta es el instrumento idóneo para evitar estafadores y asegurar las inversiones. La seguridad, estabilidad y paulatino desarrollo económico del país centroamericano es el remate de la primera gestión de gobierno de Nayib Bukele. En el venidero febrero de 2024, reelecto, recogerá en votos lo que ha representado una política digna de estudio para toda la región. Y todavía falta más. Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande